Hola ¿Qué haces flaca? ¿Todo bien? Si, si, todo bien Quedate tranquila Ahora en un rato voy para allá Si, si Tal cual No, no, no ¿Cómo me hemos quedado? No, 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 no No, no, no Yo no laburo así flaca No, no, no Ningún cheque ¿Escuchaste? Ningún cheque Ahora en un rato Pose a buscar la guita Bueno, está bien flaca Pero ese es un problema tuso A mí no me vengas a romper las pelotas Está bien, está bien, está bien Ahora en un rato voy para allá Más vale que tengas la guita flaca No me rompas las pelotas No me hagas calentar, eh No me hagas calentar Hola ¿Qué haces flaca? ¿Todo bien? Si, si, todo bien Quedate tranquila Ahora en un rato voy para allá Si, si Tal cual No, no, no Como me hemos quedado No, 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 no No, no, no Yo no laburo así flaca No, no, no Ningún cheque ¿Escuchaste? Ningún cheque Ahora en un rato Pose a buscar la guita Bueno, está bien flaca Pero ese es un problema tuso A mí no me vengas a romper las pelotas Está bien Está bien, está bien Está bien Ahora en un rato voy para allá Más vale que tengas la guita flaca No me rompas las pelotas No me hagas calentar, eh No me hagas calentar Hola Hola ¿Qué haces flaca? Todo bien Si, si, todo bien Quedate tranquila Ahora en un rato voy para allá Si, si Tal cual No, no, no Como me hemos quedado No, no, no No, no, no Yo no laburo así flaca No, no, no Ningún cheque ¿Escuchaste? Ningún cheque Ahora en un rato Pose a buscar la guita Bueno, está bien flaca Pero ese es un problema tuso A mí no me vengas a romper las pelotas Está bien, está bien, está bien Ahora en un rato voy para allá Más vale que tengas la guita flaca No me rompas las pelotas No me hagas calentar, eh No me hagas calentar